Desde España, Chile al mundo, cultura. La exposición en esta oportunidad es Cádiz. Se ha cerrado con muchísimo éxito la exposición en Madrid. ¿Tu impresión de cómo ha sido el recibimiento? La primera exposición fue en Madrid, que fue estupenda dentro del Museo de América, pero en esta ocasión Cádiz nos recibe con unas circunstancias muy peculiares. La primera, que estábamos en el año 2012, que celebramos el bicentenario de la primera constitución española, que fue aquí en Cádiz, y luego la cumbre iberoamericana. Con lo cual nos llena de satisfacción que el presidente Piñera pueda visitar probablemente esta exposición de Mapuche y Semillas de Chile. El reflejo del trabajo que estáis haciendo por parte de la Fundación, su equipo, hacen pensar que este es un muy buen comienzo, ¿verdad? Es cierto que la Fundación cuenta con un equipo muy reducido, solo somos dos personas y algún becario que nos ayuda en el desarrollo de las actividades que llevamos a cabo, pero tenemos la gran suerte de encontrar con un patronato muy importante, muy potente, que apoya todas las iniciativas que la Fundación toma. En el caso concreto del Ayuntamiento, ha sido extraordinario, realmente extraordinario. El Ayuntamiento de Cádiz cuenta con un equipo de museografía que ha trabajado para que esta exposición pusiera en valor todas las grandes características de lo que es la cultura Mapuche, y eso ha hecho posible que la verdad el resultado haya sido muy satisfactorio. Hemos podido poner una venta de productos artesanos hechos por artesanos chilenos de la platería Mapuche. Bueno, ahora mismo llevo colgados unos pendientes que efectivamente han sido hechos por artesanos. Hay que destacar que la ciudad de Cádiz tiene una característica muy peculiar y es que recibe muchísimos cruceros a lo largo del año y que viene gente de distintos países y siempre muy interesados en llevarse un recuerdo. Aparte de promocionar la cultura en sí misma de los Mapuche, conseguir un fin social y es que toda esta gente que ha trabajado para que las piezas sean una realidad pueda obtener un beneficio económico con su trabajo. La importancia que tiene para el pueblo chileno, para los Mapuches, el que una exposición de esta categoría esté representándolos en un lugar tan lejano como España, en este caso particular Cádiz. Esto es una vitrina abierta al mundo. No en vano Cádiz es la ciudad occidental más antigua, con 3.000 años de antigüedad y todo lo que aquí acontece tiene una repercusión inmediata en todo el arco del Mediterráneo, en todos los países que van a desembocar al Mediterráneo y también al Atlántico. Hace que efectivamente la cultura Mapuche se vaya a manifestar a un público mucho más amplio de lo que nunca se hubiera pensado. Queremos agradecer tus palabras y la amabilidad que tienes siempre en atendernos y que esto tenga la proyección que esperamos siempre que sea muy masiva. Muchas gracias a todos Televisión. Gracias. 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 Gracias.